¡Suscríbete al canal! Esto va a ser, es en conjunto México-Italia, teatro, danza, clown y una serie de cosas espectaculares que nos traen el día de hoy. Alex, bienvenido a Disección, ¿cómo estás? Hola, hola, para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiendo este trabajo. Bueno, pues te comento un poco del Gran Salto, cómo es la obra y también pues para invitarlos. Bueno, el Gran Salto es una obra de teatro físico que se estará presentando en el Teatro Sergio Magaña del 9 de febrero al 2 de marzo. Es una obra que trata sobre el transitar el mundo, sobre vivir y sobre algo muy importante que es la trascendencia. ¿Qué legado queremos dejar? ¿Qué huella queremos dejar en el mundo? Fue una pregunta que el coreógrafo y yo nos hicimos. Fue una obra que hicimos en el año 2019 y ahora la reestrenamos en el Teatro Sergio Magaña, acá en Ciudad de México. Oye, pero tiene muchos ingredientes muy atractivos para el público que quiero que me vayas desmenuzando porque lo que habla es el poder del cuerpo, lo que hace la danza, la teatralidad, el clown, que es lo que le manifiestas al espectador. Entonces, en el Gran Salto tenemos muchísimas cosas y como lo dice el título, la gente se va a dar el Gran Salto para disfrutar de este show. Así es que desmenúzamelo para que la gente sepa visualmente qué es lo que va a disfrutar. Claro, es una propuesta que está cargada de imágenes, donde también el espectador va a terminar de dibujar y de imaginar. Digamos, no es una obra lineal, sino que más bien está construida por escenas, personajes que van transitando, cambiando y realmente todo el tiempo es como un asombro, como que va, sucede una cosa, luego sucede otra. Y realmente también fue un trabajo de mucha corporalidad. Fue un trabajo muy, muy intenso con este coreógrafo. Yo estuve trabajando bastante tiempo con él acá en México. Yo lo conocí en Florencia y le dije, oye, vente, hay que crear algo. Y él se animó, nos aventamos, nos dimos ese gran salto. Y pues realmente es una obra que creo que puede conectar muchísimo con el espectador, porque viene desde un lenguaje muy universal. ¿Y es para toda la familia? Pues es recomendada para mayores de 15 años. Ah, ok, para adolescentes para arriba. Adultos, sí, exacto. Oye, y por ejemplo, ¿cuál es el hilo conductor? La historia. ¿Qué es lo que el Gran Salto nos va a presentar como historia para que nos vayamos empapando y poder asistir ahí con ustedes? Claro, te digo, no es una historia lineal, no es como aristotélica, sino que más bien es como son estímulos visuales, como diferentes personajes, pero algo que sí es el punto de unión y que es muy importante es la trascendencia, como siempre dejar un legado, una huella como en el mundo. Oye, y por ejemplo, para ti, para ti Alejandro, ¿qué significa, qué implica, qué sientes, qué es para ti la danza, por ejemplo? Para mí la danza es muchas cosas. Sí, es como todo un estilo de vida realmente, como que yo creo que desde que empecé a bailar, como que sí me cambió la vida, como que ha sido como que me ha sacado muchísimo. Sí, fue como un momento como de mucha disciplina. Creo que en la danza hay que tener mucha disciplina como para poder lograr grandes cosas. Siento que en general como que también en los últimos años he descubierto que pues no solo hay que saber bailar, sino que también hay que saber producir, saber de gestión, saber como también dirigir. Como que sí hay que hacer artistas 360. O sea, como que ya es un momento global donde sí hay que saber de todo. Entonces como que para mí la danza pues sí representa muchas cosas. O sea, sí representa pues dedicarme completamente a algo que me apasiona y realmente poder vivir de eso. Ajá. Y poder trabajar de eso y realmente como decir como de bueno, ok, le voy a dedicar todo mi tiempo, pero también espero pues realmente pues que todo esto sea retribuido de alguna manera, ¿no? Claro, que rinda sus frutos, por supuesto. Claro, sí, 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 sí. Oye, y a ver, platícale a la gente un poco de qué es Flores Teatro Danza. Bueno, Flores Teatro Danza es un proyecto, una compañía de danza, teatro, clown. Luego también nos decían, no, pues es que también hacen cine, hacen, o sea, diferentes cosas. Pero bueno, ya si le pusiéramos todos los subgéneros y demás, pues no terminaríamos, ¿no? Porque pues creo que el teatro, la danza, la multidisciplina, transdisciplina, o sea, como que va mucho más. Este, bueno, es un proyecto de creación que yo comencé a trabajar con, de la mano de Fernando Leija, que es mi colaborador, desde el año 2012. O sea, ya llevamos 10 años trabajando como compañía. Este, pues ya es bastante tiempo, digamos, nosotros, o sea, yo tengo 30 años, entonces desde los 20 ha sido como un crear, realizar proyectos, como generar contenido, también dentro de nuestro proyecto también generamos producciones para niñas, pero también, en esta ocasión, esta colaboración con Manuel Ronda, que es, te digo, más para público adolescente, adultos. Este, y bueno, pues realmente, pues esperemos que, que este proyecto continúe y que, pues invitarlos ahora sí a nuestras funciones. También que nos sigan en redes sociales a Flores Teatro Danza. Estamos en Instagram como Flores Teatro Danza y en Facebook también como Flores Teatro Danza. Oye, y ahorita me vas a decir los horarios y todo cuando se van a presentar, pero quiero saber, tú que has viajado y que has ido a otro continente y has conocido artistas y gente del teatro y de la danza y todo, ¿cómo ven ellos a los artistas mexicanos? ¿Cómo es para ellos el arte mexicano? ¿En qué concepto nos tienen? ¿En qué concepto nos tienen? Bueno, yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar con Manuel Ronda, él me decía, es que yo veo como mucha, la cultura como algo kitsch, como algo como que está muy cargado, como algo que está, como que es muy rico, ¿no? Como esto de flores, este, de, de penacho brillo, o sea, como plumas, como que yo creo que es sombrero, ¿no? Como que también hay una parte, hay mexicano que me parece que es interesante como, como de pronto en el extranjero nos identifica, sí. Pero también yo creo que al final hay muchas cosas que son universales, como en las artes escénicas, como que siempre van a estar ahí, como que, bueno, como, como el amor, como, te digo, esto de la trascendencia, como la vida, la muerte, como muchas temáticas que son muy generales. Pues, entonces, como que yo creo que, pues, sí, cuando algo logra conectar, pues, realmente que lo va a hacer en cualquier lugar, ¿no? Pero lo importante es que llegue, ajá, como el mensaje. Por supuesto. Y, 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 bueno, pues, ya ahorita nos vas a decir horarios y todo, pero quiero que me digas tú a nivel personal, Alejandro Chávez Flores, independientemente de este, de este proyecto que estás haciendo, ¿cuál ha sido el mayor, el gran salto de tu vida? ¿Cuál, cuáles, cuáles, cuáles dices, este es mi gran salto, este fue mi gran salto, ¿cuál ha sido? Uy, pues, yo creo que he tenido muchos. No, uno significativo como persona, no como artista, sino como ser humano, porque todos andamos ahí dando brinquitos y de pronto la vida nos pone un gran salto. ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué trasciendas? Entonces, ¿qué es lo que te marcó? ¿Qué me ha marcado? Es que yo sí creo que más bien sí he dado como algunos saltos importantes. Pero todavía no llega. Por ejemplo, no, 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 sí, yo creo que soy una persona que le gusta mucho el riesgo. O sea, hablaba con mi madre justo y le decía, es que como que a mí no me gusta mucho, yo le tengo mucho miedo a la zona de confort, ¿sabes? Entonces, como que me da mucho miedo, entonces como que doy saltos. Entonces, de pronto es como que me muevo de ciudad y ya es como, ay, pues ya das un salto, ¿no? Es como de no conoce a nadie y de pronto es como, ay, bueno, este, tienes que ubicarte otra vez, pero todo el tiempo, como que yo siempre siento que todo el tiempo estoy saltando, saltando, saltando y de pronto siento que digo, ay, bueno, ya estoy como, ay, estoy a gusto, estoy como tranquilo y de pronto digo como, no, es que necesito dar otro salto, ¿no? Necesito moverme, necesito cambiar de trabajo, necesito crear este proyecto, necesito colaborar con tal persona, necesito, no sé, como esta otra cosa. Yo creo que más bien es como esa necesidad de querer, no sé, un poco de adrenalina, de no perder como esa frescura. Te entiendo perfecto, te entiendo perfecto y bueno, pero en esta vida todos tenemos que saltar para poder experimentar cosas nuevas, lástima que muchos se quedan estancados y no saben disfrutar de la vida, pero yo creo que con este gran salto que nos vas a presentar, con esta creatividad, con este teatro danza clown, el público va a quedar maravillado, así es que por favor dime horarios, en dónde se van a presentar, qué fechas y dónde los pueden localizar. Ok, mira, nos presentamos los días miércoles del 9 de febrero al 2 de marzo, en el Teatro Sergio Magaña, que está en Santa María la Rivera por Metro San Cosme. Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster, de hecho también tenemos los jueves de 2x1, que pueden también ahí adquirirlos y bueno, pues te digo, nos pueden seguir en redes sociales como Flores Teatro Danza y pues nada, pues ahí los esperamos con todo el entusiasmo y pues ahí nos vemos. Pues Alex, te agradezco mucho que hayas hecho este anuncio aquí en Disección, que nos invites, que vamos a estar ahí presenciando el gran salto y que la gente pues sí dé el gran salto para irlos a ver, qué bueno que los invitaste, hay que seguirlos en redes sociales y de verdad te agradezco que hayas tomado estos minutos para estar aquí conmigo en Disección Teatral. Muchas gracias, un placer, placer, placer. Muchísimas gracias Alex y a toda la gente que nos está viendo aquí el día de hoy en Disección, gracias por conectarse, esto fue Disección Teatral, mi nombre es Sandy Moon, continuamos.